No tengo huevos, pero sin más, sin más, preámbulos, a ver si ya se da un dancing por ahí y esto es Chacargarria. Y esto es Chacargarria. ¡Volvídate! ¡Decúdate! ¡Vuélvate! ¡Cállate! ¡Decúdate! ¡Decúdate! ¡Volvídate! 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 ¡Decúdate! ¡Volvídate! Jajajaja! Escucha mis enemigos cuando vincen... ¡No olvídame! ¡Decúdame! ¡Déjame! ¡Súélgame! ¡Volvídate! ¡Cállate! ¡Destrózate y silencio! ¡Destrózate!